A veces quiero llamar Pero no sé si estás sola No funcionan los consejos Nada hay en este vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Todas las noches la lloro Que no sé cómo estaré solo Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por así fue, ve a dónde me Dile que era a mí todo Y que sigue siendo así Díselo 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 Ya no duermo y siguen pasando las horas Sale el sol y no me logro despertar No lo he contado Pero me siento así Me pregunto cómo termina Por eso sé bien que empezamos aquella noche en el sofá Es aburrido porque no estás aquí No quisiera extrañarlo Pero es que me duele el alcohol A veces quiero llamarlo Si supiera que estoy sola No funcionan los consejos Nada hay en este vacío Díselo Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Toda la noche lo lloro Que no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve a donde mí Dile que era a mí todo Y que sigue siendo así Díselo 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 Que todavía no lo olvido Toda la noche la lloro Que no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve a donde mí Dile que era a mí todo Y que sigue siendo así Díselo 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 Díselo